Mucha gente no se cata lo que cambia su vida una vez construye músculo y va al gimnasio. Está lo obvio, vas al gimnasio, construyes músculo, estás haciendo ejercicio, comes más sano, por lo cual estás más feliz, porque llevas una vida más saludable. Pero es que más allá de eso, tío, consigue algo que todos deseamos. Te hablo de que yendo al gimnasio consigues tanto el respeto de los hombres como la atracción de las mujeres. Cuando te pones fuerte, bro, los demás te van a tratar con respeto. La mayoría te tratará con respeto porque sabe el esfuerzo y disciplina que requiere construir músculo. Gracias por ver el video.